Hola, y bienvenidos a la segunda unidad de Descubre el Español. Soy la señora Quintana. Esta semana vamos a aprender de qué color es tu ropa. ¿Qué te gusta? Me gusta la camisa. No me gusta el pantalón. Continuamos de viaje en Buenos Aires, Argentina, junto a Alana, a Kai y a sus padres. Allí vamos a aprender mucho sobre la ropa y la moda. Estamos en una tienda de ropa en Buenos Aires. Vamos a aprender qué ropa les gusta a los niños y qué ropa no les gusta. Me gusta la blusa verde y el pantalón negro. No me gusta el pantalón blanco. Para saber decir qué queremos comprar en una tienda, es necesario saber los nombres de algunas prendas de vestir y de algunos colores. Vamos a aprender algunos. Unos calcetines rojos. Una falda negra. Una blusa blanca. Unos pantalones azules. Una camiseta amarilla. ¿Te gusta el pantalón? No, no me gusta. ¿Te gusta comprar ropa? Sí, sí me gusta. Si miras fotos de tus abuelos cuando eran jóvenes, vas a notar una diferencia entre la ropa que llevaban ellos y la ropa que llevas tú. Lo que está de moda en una época no está de moda en otra. En español hay palabras femeninas y masculinas. Por ejemplo, camisa es femenina. Por eso decimos una camisa o la camisa. Pantalón es masculino. Por eso decimos unos pantalones o el pantalón. Y si decimos una blusa o una falda, ¿es femenino o masculino? Es femenino. Y si decimos los calcetines o el calcetín, ¿es femenino o masculino? Es masculino. Practicando el español, les ayudará a aprender qué palabras son femeninas y masculinas. Por ejemplo, estoy en el parque en Buenos Aires. La palabra parque es masculina. Antes de terminar por hoy, vamos a repasar los nombres de algunas prendas de vestir que aprendimos. Unos calcetines rojos, una falda negra, una blusa blanca, unos pantalones azules, una camiseta amarilla. También aprendimos que la moda cambia muy rápido. Lo que estaba de moda hace muchos años, no está de moda ahora. Y por último, aprendimos que en español hay palabras femeninas y masculinas. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.